Hola compañeros, mi nombre es Juan Domingo Miguel Cook y soy el presidente de la Fundación Peronológica Juana Salvadora Sosa, que lucha por lograr la difusión de todos los saberes peronísticos que ha alumbrado la ciencia. Es así que con los muchachos de la mesa directiva de la Fundación nos pusimos a pensar de qué manera podríamos colaborar desde las ciencias peronológicas para combatir el flagelo de esta pandemia del COVID-19. Es así que después de la reunión nos dimos cuenta que podíamos utilizar la vieja parábola del lavado de manos que le dijera el general Juan Domingo Perón a Ramón Carrillo en referencia casualmente a las cuestiones de salud pública y de la higiene personal de cada ciudadano o de cada peronista, que en definitiva es decir lo mismo. Es por eso que ahora vamos a compartir con ustedes la vieja parábola del general Perón acerca de cómo el peronismo puede influir en el lavado de manos y mediante una explicación peronística se puede lavar correctamente las manos y así hacer tronar el escarmiento a cualquier tipo de virus que quiera afectarnos en nuestra vida peronológica. Vamos a verlo. Cuenta la historia que el doctor Carrillo se presentó en la década del 40 en casa de gobierno muy preocupado por ver de qué manera el movimiento peronista podía colaborar en problemas de salud pública y de la higiene de los ciudadanos. Y es así que Perón le explicó el lavado de manos peronistas que puede ayudar. Perón le explicó que juntas, la izquierda y la derecha, toman el cabón que en este caso puede ser tomado como el capital y entre las dos cooperan para sacarle jugo al cabón. Una vez que produce lo suficiente se procura el justo reparto de la espuma buscando siempre que el producto llegue a todos por igual desde el que está todo bien hasta el contrera que no le gusta a los compañeros, a este extranjerizante a este otro que solo sirve para andar señalando a los demás al más pequeño, al más grande a este que se mete en distintos lugares investigando los recovecos del cuerpo y es así que el movimiento procura que todo el reparto llegue igual a las personas lo ideal es 50 y 50 una vez que logramos que todo esto sea repartido comenzamos a enjuagar y ahí vemos como empieza a generar asferezas entre la izquierda y la derecha la derecha intenta limpiar a la izquierda y la izquierda hace lo propio con la derecha intentando limpiarla totalmente para que así el virus sienta que hacemos tronar el escarmiento ¡Viva Perón! De esta manera la Fundación Juana Salvador A. Sosa quiere colaborar por el bien común y a favor de la salud pública en breve vamos a subir más videos con distintas anécdotas peronológicas que nos van a ayudar a combatir esta pandemia y recuerde que siempre, pero siempre lo más importante es que ¡Viva Perón!